En el próximo programa de Martínez y Hermanos nos visitan Camela, Macarena García y Goyo Jiménez. Tres segundos, cuatro ni te cuento. Perdona, ¿vas al centro? Sí, sí, claro que voy. Es que ha perdido el último bus. Nuevo Skoda Camille, para los planes que tienes y los que improvisas. ¿Qué vamos poniendo por aquí, familia? Un tinto de verano, la casera. La casera no tenemos. ¿Qué más da? Pide otra cosa. ¿Cómo que qué más? Esto o se hace bien o no se hace. Pero, ¿qué dice? Las cosas o se hacen bien o no se hacen. El aperitivo o se hace bien o no se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay la casera... Pues vamos. En Simio, nuestros clientes mandan arriba, abajo, vamos arriba, abajo. Con Simio haces lo que te da la gana. Por eso tienes fibra, móvil y 5G por 28,99. Y puedes subirte la fibra y los datos como te apetezca. Llama al 1515 o entra en simio.es. Y también tienes líneas adicionales desde 3 euros. Así, sí. El 10% de los españoles está enganchado a las benzos. No tenemos ya tolerancia a la frustración. La cuestión es ser feliz como sea. Yo me convertí en una persona absolutamente diferente. Y una persona más que yo no quería ser. Cuando fui a la sala de terapia, lo que me chocó es que casi todo estaba lleno de gente joven. Otro enfoque en Pastillados en 4. ¿Qué haces, Tresmeor? Echar un último vistazo, señor. A mis amigos. A mis amigos. ¡Ja, ja, 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 ja! Arriba con él. Visión cumplida. Este mensaje se autodestruirá. El pobre se está ablandando con la edad. Sí, ya lo veo. Cuando descubres O2 y te conectas a la mayor red de fibra y tecnología 5G+, sientes la tranquilidad de haber elegido bien. O2, respira. Aparentemente estas dos cuentas nóminas son iguales. Pero si tu pedido online no llega, te irá que ni pintado tener la cuenta nómina de ING. ING.es ¡Fua! El Guoper. Ahora más jugoso. Con más sabor. El Guoper más Guoper que nunca. La segunda ley de Newton dice fuerza es igual a... Masa por aceleración. Tú tienes Digi, ¿verdad? Nuestra fibra es smart, pero a este precio el inteligente eres tú. Digi Móvil 5G, la fibra más rápida de España por 20 euros al mes. Noa, vámonos. Nuevo Hyundai Kona. Mejor coche del año 2024. Descúbrelo en Hyundai.es Hyundai. Única marca con 5 tecnologías eléctricas. Nada es tan fuerte como sentir algo por primera vez. Para seguir sintiéndonos vivos hay que hacer algo nuevo. Cambiar es lo que nos hace sentir. Gama Cupra electrificada desde 27.900 euros. Descubre más en cupraofficial.es No lo veo claro, pero si te dan fibra, móvil y televisión con Netflix. Tú cámbiate, ya verás. Con Vodafone tienes fibra, móvil y televisión con Netflix por 49,99. Sí, sí, fibra, móvil y televisión con Netflix. Y además te llevas esta Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas. Llama al 1-4-44. Estrena tu nuevo Seat Ateca con hasta 10 años de garantía. Ahora por 160 euros al mes con Seat Flex. Infórmate en Seat.es. Hablemos de eléctricos. Enséñame lo que tienes. Una aerodinámica tan perfecta como... Un balón deslizándose por el aire. Con Mercedes Mi Charge accedes a... Más de un millón. De estaciones de carga para disfrutar de hasta 700 kilómetros de autonomía. Descubre toda la gama. Si tu seguro de moto no te entiende... Piensa con el casco. Con AMV. Los especialistas en dos ruedas. Entra en amv.es y calcula tu precio desde 69 euros al año. AMV.es. El seguro de los que pensamos con el casco. Viaja en altas velocidades de 9 euros a más de 15 destinos. We go. Let's go. Querido lector. Hemos permanecido separados demasiado tiempo. Debo encontrar marido. Déjame ayudarte. No somos amigos. No buscan marido en ti, espero. Siempre dices que la mejor base para un gran amor es la amistad. Tú sigue a tu corazón. Un impacto en tu parabrisas no puede esperar. Por eso, estés donde estés, entra en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, el día y la hora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas. Pide cita ahora en nuestra web, poniendo no solo carglass, sino carglass.es. Carglass cambia, carglass repara. El arte de perfeccionar cada detalle. Mazda CX-30 desde 149 euros al mes, con tres mantenimientos incluidos. Mazda CX-30, crafted en Japón. El seguro de mascotas de Reale patrocina este espacio.